¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con el octavo capítulo de A Playtale Innocence. Ella es... ¿Lelly o Meli o algo así? Meli. Y nos ha salvado la vida, como dice. ¡Hey! No te quedes todo lovey-dovey. Él romperá tu pobre pequeña casa. ¡No! ¡Hey! ¡Hey! Sí. Vamos a usarla para cruzar. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué son esos cerdos? ¿Ducos? ¡Oh! Como los que... ¡Sí! Y el día comen cerdos. Esa es la vida. No estoy haciendo nada, ¿no? Un segundo. Vale, había cogido esto. Declaración de guerra. Lo cogí en el capítulo 6, vamos a leerlo en el 7. Lo cogí en el 7, vamos a leerlo en el 8. Declaración de guerra. El casus belli sirve como justificación oficial para los conflictos entre soberanos. Aunque su legitimidad es muchas veces cuestionable, algunos se atienden principalmente a intereses económicos. La guerra de los 100 años permitió al rey francés Felipe VI cobrar impuestos a su pueblo para llenar las arcas del reino y al rey Eduardo III. Contentar a la nobleza inglesa cuyos ingresos por las tierras habían caído en picado. Vale, estas son las declaraciones de guerra que se hacían por aquel entonces, no me imagino. Que bonita la casa. ¿Es siempre así? No ha visto mucho del mundo. Este no es el mejor momento para empezar. Primero uno en el medio. ¡Hey! ¡Solvete! Está cerrado. ¡Tranquila! 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 Que tenemos a una experta en abrir cerraduras. ¡Va! ¡Hugo, compórtate bien! ¡Hugo! Que te dejo aquí. Te dejo aquí, Hugo, ¿eh? ¿Cómo era para dejarlo aquí? No, no puedo dejarlo. ¡Oh! ¡Un gran ruido! Es para quemar el hilo. ¡Oh, oh! El molino es demasiado fuerte. ¿Cómo vamos a llegar a ver? ¡Para detenerlo! ¿Y cómo lo vas a detener? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hugo, oh! ¡Nos vamos a encontrar una puerta! El molino es lentamente, pero no es suficiente. ¿Qué pasa? ¿Que Meli salta? ¿Qué flipas? Vamos. Ah, vale, espérate. Vale, yo me ocupo de este. Está en la rueda, está... Vale. Perfecto. Aquí es donde vemos si se mantendrán. Bueno, no parece que estaré tomando un baño hoy día. ¡No, no, 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 no! Meli, necesito tu ayuda. Buah, espérate. Espérate, espérate. Sí. Espérate, espérate, espérate. Tiene la corriente por completo, vale. No, no, no. No, 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 no. Es como el puzzle de la... Como era el lobo, el conejo y la zanahoria, ¿no? Es cruzar el barco o algo así. A los bloquea por aquella parte. La rueda está bajada, princesa. Tente de no caer. ¡Puede! ¿Me entiendes? Meli, ¿puedes mirarlo? Eso es lo que está, parla. Bien. No, parla. ¡Bien, te parla! Te lo haré. Gives, ¿verdad? ¡Errr! ¡Ah! ¡Hey! ¡Err! Espera aquí. ¡Oh, bien! ¡Bien, bien! ¡Err! No te muevas, voy a... Hugo, necesito tu ayuda. Manny, necesito tu ayuda. ¿Por qué no puedo liberarme? ¿Qué? ¡Quiero liberarme! Vale, voy ahora a reiniciar desde el punto de control. A ver si es algún bujo o algo. Pues no podía liberarme de esto. Vale, vamos a decirlo. ¿Encárate de aquello? Vale, eh... Ahora puedo pasar yo. ¡No! Vale, ahora tengo que hacer... Vale, ahora tengo que bloquear yo la rueda de aquí. Vale, le digo a Hugo que deje de hacer aquello. Vale, ahora le digo a... ¿A quién? ¿Está cruzada? Vale. Vale. No, 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 no. Esta bug, tío. ¡No! Deja de hacer eso, please. Vale. Si suelto, ¿no puedo saltar aquí yo? ¿No puedo saltar aquí yo? ¡Pero es que si yo me pudiera soltar de alguna forma... No puedo saltarme, o sea... No puedo saltarme, o sea... No puedo saltar... No puedo saltar... No puedo saltar. A mí, necesito tu ayuda. ¿Puedo hacer, Nelly? No puedo saltar. A mí, ¿no puedo saltar? ¿Puedes mirar? ¿O sea, ¿os dais cuenta? Del fallo? Si yo ahora mismo aprieto a esto, vale Ahora mismo lo paro, de acuerdo Pero si quiero Me cago en la puta, vale Vale Yo te paro No, 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 no Es con el ratón, que es normal, tío Parame eso, anda ¡Ay, Dios! Media hora para el puto puzzle Vale Deja aquello que estás haciendo Lo hago yo aquí Vale, muy bien Pasa, Hugo, pasa Vale, ahora, Hugo, ven aquí Ahora yo hago esto Ya le digo a ella que venga Ya está, no era complicado Simplemente que no sabía Es eso Si, eso, eso,para contra Por favor tus va Si la inquisición pueda hacer como éste Lo hearing Tim ¡Oh, wow! ¡No veo ni una, tío! ¡No veo ni una! ¡Flipante! ¿Algo nuevo? ¡Sinifer, vale! ¿Algo nuevo? ¡No! Vale, pues vamos a retirar estas maderas. ¡Vamos! ¡A través de aquí! ¡Vamos! ¿Tú intentas impresionar a mí o qué? ¡No! ¿Tú intentas impresionar a mí o qué? ¡Sí, guau! ¿Es donde Lucas está? ¡Es acueducto! ¿No es acueducto? ¿Agueducto? No lo escuchas en mi vida. Agueducto. ¡Ahora vamos! ¡Ahora hay un baúl ahí! ¡Oh, una flor! ¿Sabes lo que es? ¡Un hortón, creo! ¡Nos no lo gusta debido a los hortones! ¡Pero es bueno para el corazón! ¡Bueno, no eres una fonte de conocimiento! ¡No, no! ¡Puedes enseñarme, entonces! ¿Y me enseñarás cómo usar el hortón? ¡Es tierno! ¡Qué tierno, tío! ¡Vale! Aquí había un baúl, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo? ¡Pero un detalle! ¡Easy! ¿Qué estabas haciendo? ¡Dando una vuelta! ¡Easy! Muy bien. Una piel. ¿Qué le llamamos por ahí? ¡Qué guapo el poblado, eh! Ahí... Todo abandonado, tío. Está guapísimo. Tiene que haber algo por aquí, seguro. Segurísimo. Segu, seguro, segurísimo. Para, para, la, 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 la... ¿No? ¿Puedo fabricar algo ahora? No podemos volver. Perfecto. Vale, tenemos que ir al acueducto que está allí. Lo dije en el capítulo anterior y la verdad es que pones en situación. Vivir la peste, o sea, debió ser. Uf, es que es algo inimaginable hoy en día. Inimaginable. Vale, ¿algo más? Estoy dando la vuelta de reconocimiento, ¿no? He pegado dos vueltas. Vamos, seguimos, va. Amicia. Hugo. ¿Qué haces? Ven aquí. Oh. Hugo. Hugo, mirá a mí. ¿Está empezando de nuevo? Tu cabeza. Es como... Cuando está cayendo dentro. Mis brazos... Mis brazos están girando. No digas que ha sido mejor. No es la gripe, es... algo en su sangre, desde que él era pequeño. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser algo de la sangre que... Buf? No te preocupes, si es en su sangre. Estoy bien. Lucas está intentando deslizar los efectos. Eso es también por eso que vamos a ir al cateau. ¿Cateau? Estoy tembada. ¿De qué, Hugo? ¿Qué está en mi cabeza? No te preocupes. No te preocupes de lo que está en nuestra cabeza. Aquí estamos. Estás capaz de deslizar. Por último. Ayúdame a levantar esto. Estoy en la cabeza. Hugo, ¿puedes deslizar, por favor? ¿Es tu casa? Es un escritudo, chico. Es pensado por escritudir, no banquets con lords y señoras. No toques eso. Es de mis hermanos. Es donde es el loto. No te preocupes, no banquets con lords, no banquets con lords. Es tu compañero, Lucas. Él dijo que eres rico. Solo olvídalo, ¿vale? Puedes deslizar esa matriz de la cateau y cuando finalmente llegue aquí, tendremos una discusión correcta. No, no está ni nada. Así, ¿tú que algo? No, nada ahí. ¡Ey! Alguien! Este lado, necesito ayuda. Podría haberme dejado Estar ahí Y haber cogido cosas Vale Como mola tío la iluminación y todo de la cueva ¿Qué? Devorantis, ahora puedes fabricar Devorantis Mantén pulsada tabulación Para abrir el menú de selección Tabulantis, ¿qué? ¡Vamos! ¡Aquí para el helmedo! ¡Hazla en la cabeza con una roca! ¡Vamos! ¿Serva a él, ¿verdad? Es más fácil Sí, intenta ser un poco más entusiástica, ¿verdad? ¡Dios! ¡Gracias! ¡Hay uno con el helmedo! ¿Sabes lo que hacer? ¡Sí! Es el que tiene yelmo Vale, este es normal, ¿no? ¡No! ¡¿Qué fue eso?! ¿Qué piensas? ¡Coma! ¡Gracias! ¡Me gusta! Si hay dos de ellos ¡No hay dos de ellos! 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 ¡Sélo! ¿Dónde está el chateau de un broche? ¡Dónde está el chateau de un broche! ¡No hay dos de ellos! ¡No hay dos de ellos! Espérate, espérate, estoy buscando cosas Yo no necesito craftear cosillas Ya sé que tú tienes todo Eres un NPC bueno Pero yo no, tío ¡Qué prisas! ¿Con serio? ¡Uh! La piel no puedo recuperar Vale O sea, el esto, ¿cómo se llama? El Devorantis Obliga a quitarse el casco Está bien saberlo Vale ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Sigue calma! ¿Ves el bolcalo de ahí? ¡Eso es todo el camino! Escucha Amicio Tienes el chateau Así que vas primero ¡Vas rápido! ¡Vas rápido! ¡Eso es todo el camino! ¡Vas rápido! ¡Eso es todo el camino! ¡No! ¡Eso es todo el camino! un Devorantis con este. Vale. Uno fuera. Vamos a pillar la piedra. No tiene nada. Así que tú, amiguito, vas a dormir, pero ya. Vale, habla de tres. Me quedan cuatro piedras. Ok. Cinco. Ah, no, seis. Vale, queda uno, dos. Hay que ser muy eficientes en este sentido ahora. Espérate que hay uno. Vale, este con el Devorantis. ¿Qué? Espérate un minuto. Ah, olvídalo. No lleva casco, ¿eh? Se va a dormir con... Está haciendo muy bien, tío. Está haciendo muy bien desde el principio. Vale, tengo que matar a ese que no lleva casco. Creo que hay dos que no llevan casco y otro que sí. Ok. Putos árboles. Vale, vamos a dejar que este venga hasta aquí. Vamos a fabricar otro más de Devorantis. Vamos a seleccionarlo ya. Vete, amiguitos. Ya sabes, te vas a ir a dormir, pero a la de ya. Vale. Venga. Crack, a dormir. Mastodonte, fiera. Vale. Uno menos. No sé dónde lo he matado, aquí. Vale, tú... Lo siento, pero como no llevas nada... También, fuera. Muy bien. Muy bien. Cojo la piedra. Tengo Devorantis tres. Voy a hacer una más, ¿eh? Cinco. Y ese sin casco... Muy lejos, ¿no? Me está mirando para allá. ¿Qué es eso? Venga, campeones. A ver si voy a dormir, pero vamos a la de tres. ¿Dónde estás? Quiero mis piedras. ¿Y ahí mis piedras? Uy, no tengo piedras, ¿eh? Vale, otro allí. Y este no lleva casco. Ok. Pues tú también, amigo, a dormir. Como dictan las leyes. Vale. Estamos cargándonos a todo el pueblo, ¿eh? A todo el poblacho este. Dame la piedra. ¿Me vas a dar la piedra? ¿Mi piedra? Necesito piedras, tío. Llegan solo dos. Vale, ahí hay piedras. Hay una ahí con casco. Este lleva casco, ¿no? Sí. Venga, crack. A dormir. Vale. Puedo coger la piedra. No hay problema. Estamos cerca ya, ¿eh? Vale. Quizá habría que encargarse a aquel guardia primero, ¿no? Sí. Aquel guardia... Vamos allá por él, ¿eh? Aquel guardia. Ah, que hay otro aquí. Y no lo había visto. ¿Lleva casco? No. Pues tú, compañero. Espera, sí que lleva, sí que lleva, sí que lleva. Sí que lleva casco. Sí que lleva casco, sí. Voy a llevar los dos cascos. Vale. ¿Te puedo volver? Nada. Tengo que calmar. Sí. Vete. A dormir. Dame la piedra. Tu compañero. Vaya puntería que tiene la colega, ¿eh? Increíble. Un mapa de todo el país. ¿Qué son estos bastidores? Quedan cuatro piedras. Vale. Tú, escóndete. Vamos a leer qué es eso. Ay, la de la flor. Espino. El espino gracias a... El espino. Gracias a su uso para delimitar jardines y propiedades, se ha convertido en un símbolo de cierta esperanza. Es el protagonista de muchas leyendas, entre las que destaca la que lo presenta como la corona de espinas de Cristo. Como infusión, regula el pulso y alivia los problemas respiratorios. Bien. Mapa. Hostia, sale España. Los mapas habituales en los círculos nobles y cultivados son caros y poco comunes, además de imprecisos. Por este motivo han proliferado las señales prácticas y baratas en los cruces de caminos. Las aldeas que a veces se encuentran a varios días de camino entre sí han quedado devastadas por la hambruna, la guerra y las enfermedades. La plaga viaja por estos mismos caminos acompañando a los que huyen. Que siguen el dicho, márchate rápido, vete lejos y vuelve más tarde. Un poco impreciesos, bueno, está bien, no está nada mal recreada, la verdad. Bueno, tú, amiguito. Especial para ti. Vale, aquí es mi piedra. Vamos a fabricar más. Dos más, ok. Le hay algo, ¿puedo coger eso? Sí. Casi en ahí. El portcales está abajo. Siempre hay una entrada de lado. Hugo, te voy a salvar de lo que tengas en la cabeza. Vamos a salir de aquí. Joder. Vamos. ¿Y si? Hijo de puta. Ven aquí. Hala. Ah, dormí, crack. Hey, Lucas. Estoy muy feliz de vernos de nuevo. Hey, ¿te ves bien? Sí, yo estaba en una caja. Luego hubo una explosión enorme. ¡Bum! Y luego nos fuimos a la casa de Mary. Ella dijo muchas palabras malas. He escuchado eso. ¿Y qué es lo que tú, Lucas? ¿Cómo estás? Uh, ¿podríamos hablar mientras salgamos? ¿O podemos sentarnos con un vino y un pozo de roja y esperar a ellos que ven y nos maten? ¿Qué piensas? Estás bien. Vamos a ir. El chateau no debería estar muy lejos ahora. Vamos. Vamos. Vamos, Lucas. No es muy lejos del aqueducto. Vamos, Lucas. Vente. Parece que has estado en algunos momentos difíciles. No te lo dices. Sí. ¿Eh? ¿Se conocían entre ellos? ¿Qué es todo esto? ¿Un accidente? ¿Un cartón de Inquisición? ¡Verdad! Hay que ser cosas que podemos salvaje de dentro. No veo cómo podemos pasar. Oh, Amicia. Tengo algo para ti. Es un producto de Ignifior. Luminosa. Lo pones en un piso de rojas y... De todas formas, lo verás. Pero hijo, ¿tú qué tienes del todo? ¿No puedes lanzarlo tú? ¿Me lo tienes que dar a mí? Alcohol y leche. Máquenlos juntos. ¿De acuerdo? Pones en los rojas. Luminosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. ¿Puedo hacer algo? No pasa. No puedo hacer nada, tío. Vale. Vamos a continuar un poquito más, ¿eh? El Agueducto, tío. Vamos a encontrar el último. Climb. Te ayudaré. ¿Qué pasa? Vamos a ir al Agueducto. Hugo, es Agueducto. A ver. Digo yo... Agueducto. Agueducto. Qué inocencia, tío. Mola mucho. Aunque te ponga en peligro a veces. ¿Dónde está tu madre? No quiero hablar sobre eso. Vale. 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 Ya sé lo que tengo que hacer. Tranquila, allá voy. Wow. Bueno, sepidado. Gracias. Vamos para arriba. Venga. Vamos, salga ahí. Vale. No, 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 no puede haber más calor y no haber nada. El oro proviene del plomo. Oro es au que el plomo pb. Au pb. Algo así. Me preferiría usar tus ojos antes de usar tu boca. ¿Quién va primero? Un bonito. ¿Emitia? Vamos, entonces. Nos hemos llegado tan lejos. Esa es mi chica. No puede ir para allá. Vale. ¿Mora? ¿Todo esto lo hizo Laurentius? Viene detrás. Wow. Qué pasada. Oh, wow. Está viviendo cosas, niño, que no habías pensado nunca, eh. Oh. El eco, chaval. ¿Es eso el mar? No. 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 La gente usó este lugar. Estamos en el camino correcto. No me digas nada. Bien hecho. Easy. ¿Qué tal? Voy a coger la piedra. Deja de perseguirme, niño. Vale, vale, vale. Estamos cerca ya. Vela, no me bloquees, que seguro que hay algo por aquí. O no. Ahí está, un cofre. Luego no tengo, tío. De estos materiales. Quita. ¿Quién es este que me está siguiendo? Vale, es ese, eh, Meli, ¿no? Sí. Una reacción, férrea. ¿Un qué? Un barco que se propeló por una ropa. Lo pones con la mano. Y ahí está la mano. Hostia, loco. A ver. Venga a ti, Meli. Lucas. Ven y me ayuda, en vez de dormir. Sí, sí. La agua es grana. Eso es porque hay muchas cosas que vivan en ella. Debe ser muy cortos. Una vez, el padre nos llevó a la luna de Tauro. Y dormí y caí en la agua. ¡Es muy bien! Creo que Hugo no va a poder... Creo que Hugo no va a poder... Creo que Hugo no va a poder... ...hacer esta fuerza, ¿no? Tu barco espera. ¿Puedo entrar? Venga. Adentro. Sí, vas a entrar. Espero que puedan nadar. A tope. Dadle. Bueno, ellos no le pueden dar. Yo mantengo desde allí. Oh, eso es porque del monstruo. ¿Qué? ¿Un monstruo? Claro. Los lagos de underground son mágicos. Los monstruos antiguos escogen en sus profundidades. Y cuidado, no se van a estar nerviosos. No, no. Y si hubiera monstruos, veríamos unos grandes bubos. ¿Qué disto es el puto niño, tío? ¿Qué disto es el puto niño, tío? Solo esas cosas para las que nunca hemos dado un nombre. Ella me lo dijo también. Me gustaría ver a un monstruo, en realidad. ¡Vale! ¡Esto es donde llegamos! ¡Oh! ¡Era demasiado rápido! ¡Lo sé! ¡Pero es el turno de alguien más! ¡Vale! ¡Ahora tengo que aguantar yo aquí, ¿no? ¡Imagino! ¡Solo hay un lado! ¡Vamos a enviarle el barco para allá! ¡El barco es grande, ¿sabes? ¡Sí, pero... ¡Elicia no! ¿Por qué no? ¡Una barco chica! ¡No quiere mostrarse! Es malo, porque es pequeña. Pero seguro que es hermoso. ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Puedes ir! ¡Vamos! 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 ¡No por mucho tiempo! ¡Hace un espacio! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Bien usó! ¡No. ¡No! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tengo que empujar esto para que las ratas te hagan al foso. Aunque dudo mucho que las ratas no puedan subir eso, pero bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.